¡Suscríbete al canal! Estaba el sistema de transmisión y era obligatorio y se filmó. No sé por qué en este juicio tomaron otra decisión. Será porque en el mío la que vino a declarar fue... Patricia Bulli estuvo tres horas declarando, explicando cómo a ella le caían los globos que decía clarimientes, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Y decía que ella la molestaba y que qué sé yo, y que la perturbaba. Y dice, ¿y algo más tiraron? Le preguntaba el tribunal. Dice, sí, tiraban alfajores. ¿Y qué hicieron con los alfajores? Y los comimos, decía. Y ahí entonces, y todo eso está público y salió por televisión. No sé por qué ahora no se puede. Me parece que tendría que... Que se tramite, dice usted. Es claro, me llama la atención. Ahora le vamos a preguntar un poco de economía. Moreno, ¿qué espera el gobierno que se avecina? ¿Estamos a 11 días o no? ¿11? Sí, el 10. ¿Qué espera el gobierno de Alberto? Esperó que, de alguna manera, las expectativas que ha depositado el pueblo. Él hizo una diferencia entre expectativas y esperanzas. Interesante, bueno. Él dijo que expectativas había dudas, esperanzas no había dudas. Que expectativas tenían los ateos y los agnósticos y esperanzas teníamos los religiosos. Bueno, la verdad que cayó como simpático. Bueno, me parece que esa esperanza no se puede defraudar. Hay que mirarlo caminar y es lo que vamos a hacer. Yo ya te dije a vos que durante 60 días, 90 días, el hombre tiene derecho a carretear y a ver si levanta vuelo. Sí. Vamos a esperar. Hay que esperar buena noticia para el 11, 12, ¿no? No, no lo sé. Eso se lo tiene que preguntar al equipo de él, a ver qué están viendo. La verdad que uno solamente tiene la información pública y lo que no es público me parece que no hay información. Con lo cual, estamos en esa situación donde de repente se destapa el velo y nos encontramos con una fiesta extraordinaria o se destapa el velo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Hay 60, 90 días para que el hombre tome velocidad y levante bolas. Moreno, ¿deja algo bueno el gobierno de Macri? Mira, creo que el haber puesto las asignaciones familiares para los monotributistas hay algo que hay que reconocer. Se había debatido en el gobierno anterior, bueno, por situaciones fiscales no se aplicó. Eso me parece que está bien, eso va a continuar. Pero es lo único, no hay nada más. Fue un gobierno de vagos e ignorantes, como te lo dije. Sí, mil veces lo dijo. El primer día. Y terminó siendo así, un gobierno de vagos e ignorantes. Pero bueno, se está yendo. Incluso te dije a vos también que después de la causa del correo iba a venir el milagro argentino. Porque en algún momento Macri va a tener que responder con su patrimonio por la quiebra fraudulenta de casa, correo argentino, sociedad anónima. Con lo cual ahí va a venir el milagro argentino. ¿Cuál es el milagro argentino? ¿No te acordás cuál es? Que por primera vez va a trabajar Mauricio Macri. Está buscando oficina, eso significa que algo va a tener que hacer. Así que, mirá, capaz que se cumple. ¿Pero no lo ve con futuro entonces? ¿Político? ¿Va a ser líder de la oposición Macri? No, no, no. No, no, él expresa un proyecto que el día que lo querramos discutir en profundidad es un proyecto, el último Macri, ¿no? El proyecto oligárquico, no el proyecto neoliberal que va del fondo hasta las PASO. El último Macri de las plazas le gustó a usted, ¿no? El proyecto, el Macri que va de las PASO a las elecciones, que él ahí es un chirolita y no de Marco Peña. Bueno, te diste cuenta. Pero sacó el 40% de los votos. Si vos viste los actos, si viste los actos, te das cuenta que es un chirolita. No era Macri. Ahora, detrás de él hay un proyecto, y eso sí es de verdad. No Macri. ¿Y quién es el proyecto? El proyecto detrás de Macri. Pero un día lo charlamos de verdad. El otro día me lo cruzó en el pasillo, Guillermo Morino me dijo algo del gobierno, de la anomia que hay en Bolivia. ¿Me lo repite, por favor? ¿Qué es lo que se está viendo en Bolivia, Guillermo? Es muy delicado. Sí. Es un proceso que va transitando hacia la anomia, que aparentemente el poder legislativo y el poder ejecutivo que está hoy de alguna manera ejerciendo, se están empezando a poner de acuerdo para una fecha electoral y eso evitaría la disgregación de Bolivia. Y ahora, en este caso, lo de la delegación argentina, en una situación de tanta convulsión, lo primero que hay que hacer es cuidar las vidas y la vida de los compatriotas. Entonces, me parece que es un poco desordenado que vayas a buscar, no sos periodista, es un poco desordenado. Si vos no tenés garantizada la vida o te la resolvés vos que vas a sobrevivir y entonces haces lo que hay que hacer, no vas del cuerpito gentil o no vas. Esas cosas que hacen tan alegres, esas historias tan alegres, tan naif, la verdad que uno termina diciendo, ¿a dónde quieren llegar? O sea, si ayer el que lo estaba increpando hacía lo mismo que pasó en el kiosquito de Pancho, se da vuelta, saca un navajazo, le corta la cabeza y se va, que estamos jugando. Entonces, o vamos a poner las cosas en su justo término, o haces lo que tenés que hacer, vas y decís, juego el partido. Y vas con los elementos para jugar el partido. Y te la bancás, como dirían en tu barrio, o no vayas. Pero ir así, de cuerpito gentil, de ir y jugar y demás, la verdad que no lo entiendo. Porque yo en este... Hace poco tiempo vi un video que decía, ahora sigues la civil. Y cuando vos decís guerra civil, no es de mochilita que va y de cuerpito y hacer cositas. Entonces pongamos los planos donde los tenemos que poner. Si es que queremos opinar con seriedad. Y si no, seguimos en este juego que no sabemos a dónde termina. ¿Sabe que es muy polémico lo que está diciendo? Pero en parte, yo no tengo por qué darle la razón a usted, para nada. Además, lo llamamos para que opine. Y acá lo importante es que usted diga. ¿Sabe que muchos puntos que usted está diciendo tienen razón? Porque lo que vivió Grabois es lo mismo que nosotros vivimos en el avión. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Y esto, no me quiero poner en la centralidad. Y si alguien me refuta, yo no lo puedo probar. Pero nos pasó lo mismo. Yo cometí un gran error, que no lo filmé. Yo no lo filmé, pero nos pasó absolutamente lo mismo. Se vio una dictadura en Bolivia. Es peligroso ir a Bolivia, ¿eh? ¿Verdad? Esto lo dice Moreno. ¿Sabés qué pasa? Si fuera una dictadura, quizás alguien puede garantizarle la seguridad. El problema es que al estar en un proceso de anomia, no te lo puede garantizar nadie. Sí, a nosotros ni siquiera el comandante de a bordo se hizo cargo. Nadie, absolutamente nadie. Pero el nuestro es absolutamente menor. Los datos que da el colega son correctos. Lo que pasa es que ahí falta la estructura de costos. ¿Cuánto es el barril de petróleo en la Argentina? Con exploración y explotación estás en 35 dólares. Y cuando vos eso lo destilás, lo estás multiplicando por más de 3. Entonces, la ganancia que están teniendo el sistema energético es excesivo. Esto es lo que se discutía en la década ganada. Cuando vos haces costos, estos temas se ordenan. Pero para eso tenés que hacer costos. Claro, hacer costos es un esfuerzo. Conclusión. Si ponemos en el sector energético una ganancia justa y razonable, estamos en condiciones de que la energía pueda bajar entre un 30 y un 40%. Lo que él está diciendo, está diciendo que sí. El litro de gas hoy, hoy regulado todavía, pero cuando quede libre, cerca de 70 pesos y vos lo vas a poder tener. ¿Cuánto, cuánto? Y 28 pesos menos. ¿28? 28 pesos menos. O sea que va a saltar en 40 pesos, 42 pesos. Que es lo lógico de lo que lo tuvimos nosotros durante muchísimos años. Lo que dice la señora es cierto. Pero es un hecho que ya lo tenés. Entonces, lo que vos tenés que entender, que la Serenísima básicamente es una empresa de logística cuya excusa es llevarte leche. Si vos tenés el gas hoy caro, no podés tener la leche barata. Y acá no hay solución. Ahora, si él me dice, no, mirá, sacamos los impuestos. Bueno, está bien, después me tiene que explicar cómo financiamos el Estado. Conclusión. Lo que tenemos que buscar ahora son los equilibrios macro. Y en eso de la búsqueda de los equilibrios macro es muy complicado. Le damos al presidente 60, 90, 10. Esperemos que levante vuelo. Y después si levanta vuelo es el jefe del peronismo. Y si no levanta vuelo, acá estaremos hablando.